La escóbula de la brújula, Podium Podcast. A las fiestas que tiran de lo folclórico y tiran de Hollywood, que es lo que lleva a que muchísimas casas de disfraces pues hayan habilitado estos famosos cascos donde se hagan las guerras de cartagineses y romanos que se dan en algunos lugares de España, como por ejemplo en Murcia, en Cartagena, en algunos sitios así, en algunas partes de Galicia y en algunos sitios donde se hacen recreaciones, bueno, pues muy divertidas, pero que no tienen nada que ver con lo que sucedió en el principio. También diríamos otras fiestas que han conservado, digamos, el espíritu más o menos de lo que sería la filosofía y que conserva parte del nombre. Por ejemplo, la fiesta de los mayos. La fiesta de los mayos es una fiesta que indudablemente la tenemos que encarnar en el mundo romano porque es una fiesta fálica, fundamentalmente, y sobre todo apotropaica, donde los mozos del pueblo, cuando llega la primavera, digamos la época de la reproducción, de alguna manera, le van a un palo o una cucaña o cualquier otro tipo de cosa. Sabes que en España somos expertos en poner un palo o algo. La cucaña tiene que ser nuestra. El mocho, el chupachú, todo. De tal manera que esos mayos vienen de una palabra, que era la fiesta de las mayas y tal. De hecho, alguna fiesta española conserva todavía el nombre de las mayas. Por ejemplo, Madrid es Colmenar Vijo. Semanas antes se celebra la fiesta de la maya. La maya es una muchachita que se la sube en un carro con dos damas de honor, se la llena la cabeza de flores y hace el papel que haría Flora en el calendario. Si nosotros vemos, por ejemplo, el mundo romano desde el mundo medieval, porque es heredero directamente, prácticamente desde el mundo romano, y vamos a los mensarios, a los mensarios medievales, que nos retratan hasta el mundo romano, nos encontramos dos joyitas, dos joyitas que son claras. La primera, por ejemplo, sería el calendario de Belénia de Sorbe o también el que se ha hablado en todos los meses de Campi Saolos, donde se refleja fundamentalmente las labores que se realizan cada uno de los meses. No te olvides de la Basílica de San Isidro de León. San Isidro de León, por supuesto, pero yo estaba hablando de los de piedra. En principio no estaba hablando, pero sí, hombre, también el de Benedetto Antelami, hay muchos. Pero quiero decir que fundamentalmente lo que estaban reflejando, de alguna manera, era lo que había que hacer en cada época del año y el nombre que tenían. Entonces, en el mes de mayo se celebraba maya. Por eso muchas fiestas se han quedado como mayos o mayas. Por eso quiero decir el recuerdo de las fiestas romanas que se hacían en España. Pero en España, por ejemplo, hay un caso muy poco conocido, muy poco conocido porque el personaje es más o menos ignoto para la mayoría de los españoles, que es el personaje de Marco Claudio Marcelo en su relación con el proceso de las bacanales, que creo que Néstor nos podrá contar muchísimo sobre ese tema y tal. Que eran unas fiestas especiales que yo creo que fueron las que más se traspasaron en el mundo medieval relacionado con la época de los carnavales. De alguna manera, la bacanal nunca, y a pesar de la prohibición que se hizo de ella en el mundo romano, nunca desapareció. Entonces, siempre se ha atendido de alguna manera en todo lo que es el mundo latino, puesto que somos herederos de ellos, de alguna manera, al exceso en la bebida, en la comida, en el sexo, en la diversión, en el perder la cabeza de una u otra manera. Esto ya a los romanos le causó problemas en el 186 a.C. Sobre todo, ya digo, que afectó a Claudio Marco Marcelo, que fue el fundador de Córdoba, y afectó a todo el mundo romano, vamos, porque incluso se consideraba que era un ataque fundamental a la república, vamos, se llegó a condenar con la pena de muerte a quien celebrara las fiestas fracanales. ¿Pero cómo? Pues muy sencillo, porque eran unas fiestas de sexo absolutamente y tal, donde se practicaba de todo, desde la pedofilia hasta todo lo que te puedas imaginar. Madre mía. Entonces, ese proceso, que está perfectamente reflejado en la documentación, que creo que se conserva en Viena, no sé, Néstor, creo yo. No estoy seguro, pero podría ser. Sí, en un pliego recogido en Viena, pues nos habla, efectivamente, del ataque que hubo por parte de la casta senatorial romana, sobre todo los curas, los curiacios, en contra de todo este tipo de fiestas y de todo este tipo de excesos que se hacían en su época. Bueno, pues esa se hereda de alguna manera en la fiesta española, por ejemplo, en ciertos momentos. Por ejemplo, la fiesta del rey cochino. La fiesta del rey cochino. Que se celebraba en Madrid, se estuvo celebrando en Madrid desde la Edad Media. Esa la tenemos que incorporar, Escobrandia. Esa me gusta. Esta empezó en Segovia. Hasta la Efe... Empezó en Segovia. Era la ironía aquí, en Marcos. Esta se celebra en Madrid desde la Edad Media hasta la época de Felipe IV, en la ermita de San Antonio y de los portugueses que estaban en el retiro. Se acorralaba un cochino y el cochino era el rey de Madrid. Y se celebraban unas fiestas orgiásticas como las bacanales, algo parecido. Entonces, se terminaban prohibiendo, lógicamente y tal. Porque de alguna manera la iglesia siempre ha tratado de alguna manera de luchar contra este tipo de fiestas que venían del mundo pagano y tal, pero nunca lo consiguieron del todo. No te quiero preguntar qué se hacía con el cochino en esa fiesta. Pues el cochino... ¿Cómo acababa el cochino? Hombre, durante un día era el rey de Madrid y al día siguiente pues se lo comían. Y luego además se bendecían unos panecillos que es lo que ha quedado, que es la fiesta de San Antón. ¿Dónde se bendice? El 17 de enero, entonces. Efectivamente, donde se bendice a los animales. No, te iba a preguntar antes, antes de entrar en otro tipo de bacanales orgiásticas, cuando hablabas de los mayos, es verdad que se utiliza a veces los mayos o las mayas y tengo la sensación de que los mayos es una palabra polisémica porque yo la he visto referida tanto a niñas, adolescentes, subidas en un trono de flores, como al árbol de mayo que se corta y se coloca en el centro del pueblo que sirve también de protección, como a una figura determinada y floreada que también le llaman el mayo, a unos cantos específicos exaltando la primavera y exaltando el amor que también lo llaman las mayas o los mayos, depende de la zona geográfica, entonces me da la sensación de que los mayos como fiesta pagana, como fiesta que procede del mundo romano, luego se cristianiza, como pasa con todo, y mayo se convierte en el mes de las flores y en el mes de María, en el mes de la Virgen, pero que en el fondo es un poco la reminiscencia de esas fiestas florales que se hacían y donde queda como residuo, como tú decías, en Colmenar y en algunos sitios, la mujer, la doncella, que de alguna forma representa la virginidad. Eran fiestas florales porque estaban dedicadas a una deidad en concreto, las mayas eran las sacerdotisas de Flora, de la diosa Flora, por eso el mayo del mes de las flores, las fiestas de las flores y todas estas cuestiones. Tenemos que tener en cuenta que el arraigo de la romanización en España fue brutal, o sea, no es cualquier cosa, fue lento, es verdad, que duró muchísimo tiempo hasta que se llegó a consolidar, pero no olvidemos que en España estamos pisando los caminos que abrieron los romanos, estamos con la legislación romana, estamos hablando la lengua de los romanos. A mí cuando me preguntan, por ejemplo, ya lo comentaba el otro día en alguna de las conferencias y tal, dice, bueno, ¿en qué quedo de los romanos desaparecidos? Digo, no, hijo, no, que los romanos eres tú. Aquí estamos. Si eres tú, no te crees.